Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minion desde Track and Sun Vamos a ver si podemos completar algunas cositas y mientras tanto os voy comentando un poco impresiones que voy teniendo ahora que ya llevamos 10 días de expansión, ¿vale? Lo primero de todo y fundamental, exquisito y divino que os tengo que comentar es el tema de la misión, ¿vale? Porque me habéis estado diciendo que por qué estaba haciendo las misiones en doloroso y no las estaba haciendo en normal, ¿vale? A ver, tiene dos explicaciones, una que es de paja pura y dura y la otra que realmente tiene su aquel, ¿vale? La primera de paja, evidentemente, vamos a ver, si vosotros entráis en modo doloroso ya sabéis que tenéis un mayor drop de objetos Y aparte los mobs, que no las misiones, dan un poquito más de experiencia, ¿vale? Lo que pasa que es completamente discriminable la experiencia adicional que os da, ¿vale? Una vez que sacaron el parche, la verdad que han bajado ese nivel de experiencia que dan los mobs Y no os recomiendo para nada que las hagáis en doloroso Pero ahora voy con la buena, ¿vale? Con la explicación Estaba haciendo un directo, ¿vale? Estábamos haciendo un directo y bueno, pues al estar haciendo ese directillo Pues me dio por no cambiarlo directamente, es decir, las voy a completar en hard mode ¿Por qué? Pues porque soy imbécil Entonces, era una cuestión simplemente de cabezonería y de conocer dónde están tus límites de su normalidad Los míos están muy altos, muy altos Entonces, dije, me voy a matar a valor en doloroso ¿Por qué? Porque me apetece Y ya está Entonces, como se trata simplemente de dar un poco de espectáculo Pues lo hicimos en doloroso y ya está No tiene más explicación ¿Os recomiendo hacer las misiones en doloroso? No, la verdad que no O sea, pero cero Al principio, ya os digo, sí que durante los primeros días sí que parecía que era un poco interesante Pero una vez que sacaron los hotfix, yo creo que bajaron un poco el drop de experiencia, ¿vale? Estuve haciendo algunas pruebas en desierto al principio de la expansión y sí que se subía más o menos decente Pero luego después ya nada, ¿vale? O sea, empezó aquello a bajar y bueno, pues cero, caquita y poco interés Ahora vamos con el siguiente tema, ¿vale? Que es otra de las cosas que me habéis dejado por ahí en los comentarios El tema de por qué, o sea, por qué no, perdón Que cómo se consigue en un momento dado completar la misión esta de los Evalor, etcétera, etcétera ¿Vale? Porque, bueno, pues era un... Dios, espérate, que me ha salido aquí un señor justo encima ¿Vale? Que básicamente, pues que como que no la conseguís completar porque os faltan cosas, etcétera, etcétera Vale, vamos a ver, supuestamente en este sitio, ¿vale? Están las piedras vibrantes estas Si las picamos, me dan esferas de luz En el propio mapa, también sale esto mismo Y si os fijáis, yo ya tengo 50, ¿vale? Ahora vais a ver la gracia con esto Porque va a ser de todo menos gracioso Porque me parece que tengo que repetir todas las misiones Voy a completar por aquí alguna misión más Simplemente porque si se me queda algo por hacer ¿Veis? Me dan 5 esencias Estos son esencias, ¿eh? Lo que me ha dado ahí Estos son esencias Bueno, pues aparte de estas esencias En el propio mapa te dan esferas Que no esencias, ¿vale? Ahora os lo voy a enseñar, ¿vale? Voy a completar primero un momentito esto de aquí Simplemente porque ya que estamos, pues Pues completo un par de cositas Y así vamos adelantando trabajo, ¿vale? Porque hay mucho Más cosas que os tenía que comentar, ¿vale? Porque esto lo dejo un poco en stand-by Ahora continuamos con lo de la misión Y vaipiendo cómo va el tema este Temas importantes, ¿vale? Uno que, bueno, me di cuenta el otro día Que la verdad que no me había fijado tanto en ello Pero que lo hace todavía más Más llamativo, si cabe La necesidad de cambiar En la forma de hacer las misiones diarias, ¿vale? Antes, cuando hacíamos la primera misión diaria Ya directamente Se completaba, ¿no? Y entonces nos daban el bono ese de Sabiduría Y ya está Y ya con eso, bueno, pues podíamos tirar para adelante Porque ya habíamos conseguido cosas Ahora no funciona así, ¿vale? O sea, no es ya una misión Ahora para los desafíos diarios Para que te den la primera recompensa Son dos, ¿vale? Os lo digo por si acaso A alguno de vosotros os ha pasado Porque a mí me ha pasado Os lo digo más que nada por eso El tema de que A lo mejor no os habéis fijado en esto Habéis completado una misión Pensando que ya estaba todo hecho Y nada más lejos de la realidad 1500 monstruos dignos Hombre, me parece muy bien O sea, una misión así sencilla Pues coño, para cumplir En un rato lo tengo yo hecho eso Bueno, pues entonces Como os estaba diciendo Básicamente Fijaos en lo del tema ese Porque ha cambiado A dos misiones ¿Vale? Ya no se consigue con una Esto estaría bien Que una vez que entro en ese menú Se cargue O sea, quite todos los mensajes Pero bueno Como iba diciendo Con respecto a la expansión Cosas que estoy viendo ¿Vale? La subida de personajes Simplemente a base de A base de ir matando mobs Es lenta ¿Vale? Es muy lenta Y me recuerda bastante A la subida de personajes De cuando estábamos En Andrakash Cuando estábamos En las zonas estas De De Antes de entrar A lo que sería Atlantis En la superficie A todo ese tipo de misiones Que eran como Bueno, misiones A todos esos plazos Del juego En los que Oh Dios mío Hay que subir al personaje ¿Vale? Pues un poco me recuerda a eso Os lo digo más que nada Porque bueno Pues tengáis una referencia Digamos De primera mano De Cómo se sienten Esa subida de personajes Solamente a base de subir mobs Y diréis Bueno, pues entonces Como hay misiones Pues entonces Podemos hacer a lo mejor Esas misiones Y subimos también al personaje ¿No? Y sería válido Y yo diría Correcto Correcto O sea, si tú haces misiones Pues evidentemente Subes más Porque la misión Te da un bono de experiencia Etcétera, etcétera Bueno, pues la respuesta Es no también O sea, y os explico Porque las misiones Hasta ahora Excepto algunas de ellas En general Son misiones Que son Son un poquito Dolor de huevos Las primeras misiones No están mal Las siguientes misiones Es como si te hubieras enganchado Un huevo con una cremallera Entonces No lo termino todavía A ver claro ¿Vale? Vamos a ver una vez Que salga de estas misiones Que tal Que tal evoluciona Lo que es el tema De subida de personajes A base de misiones Pero ya os digo Que de momento Pues no me No me ha agradado Demasiado El tema de De hacer misiones Para Para ir Subiendo el personaje Aparte Otra de las De las circunstancias Es el hecho De que Tampoco me está Llenando mucho La historia ¿Vale? Siempre les pasa Un poco igual Y hay que tener en cuenta Que bueno Pues que esto No deja de ser Un juego alemán Y que de alguna manera Pues tienen su forma De contar las historias ¿Vale? Pero me saca Mucho de la Digamos De lo que es La propia historia ¿Vale? Si no estoy concentrado Realmente En las misiones Que estoy haciendo Me saca bastante El hecho De que Ahora Estoy ayudando A Nerina Con el tema De su sombra Ahora de pronto Estoy ayudando Al A Las clepiades Este de De Hacendado ¿Vale? O sea Me saca un poco Las sombras Siguen destruyendo Telepolos Vale Creo que no te puedo ayudar Porque no tengo No tengo espacio Para misiones Eso es otra cosa Que tampoco Termino de entender ¿Por qué no tengo espacio Para misiones? ¿Vale? O sea Me encantaría Esto Vale Tengo que derrotar Bueno De aquí a que vuelvo A ayudarte Como os iba diciendo Las misiones Son muy largas Como estáis viendo ¿Vale? Estas misiones secundarias Etcétera 9999 Bichos 9999 O sea No pusieron 10.000 Por ahorrarse una cifra Básicamente Pero que da igual O sea Son 10.000 putos bichos Me parecen muchísimos O sea A lo mejor Hay algunos mapas En los que se puede hacer Más fácil Pero Pero ya te obliga A tener que ir A farmear exclusivamente Eso Y me resulta extraño Bueno No te voy a coger Otra misión ¿Vale? Porque no No me apetece Y vamos a coger La otra Del Aristóteles Este ¿Qué? ¿Cómo se llama El del talón Tío? Aquiles Aquiles Bueno Pues este es el Aquiles De Hacendado Para que lo conozcáis ¿Vale? Aristides Lo llaman aquí Yo lo llamo Hacendado Muy bien Aristides Venga Ya está ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Ayudarte? ¿O qué? Empezar la batalla Venga Vale Vamos a luchar otro poquito Misiones de defensa Lo que os he comentado antes Muchas misiones de defensa Demasiadas misiones de defensa Para mi gusto Demasiado Está como Como sobreexplotado En esta expansión Este tipo de misión Y Como os decía antes Quizá la forma de contar La historia Sea muy alemana En el sentido de De lo que os decía Bueno pues que A lo mejor el orden El cómo comentar las cosas No sé si es A lo mejor un poco de De falta De guión O alguna historia Por el estilo ¿Vale? Pero sí que es cierto Que donde debería ser Una historia Relativamente divertida Y entretenida Y que podría contar Muchas cosas Podría contar Muchas cosas visuales Además que no está contando Pues al final Acaba convirtiéndose Un poco en un En un Embrollete Bueno voy a meter yo por aquí Mientras tanto Vale por ir adelantando Porque es que si no Vamos a tardar 27 veranos Amigo Tampoco tengo ganas De que se me muera ¿Sabéis? O sea No sé si me entendéis Sí que es cierto Que por ejemplo Para esta misión Si la tienes repetible Estaría bastante guay ¿Vale? Porque Matas un montonazo De Un montonazo De visto Ya de una Pero bueno Está en normal No estamos en doloroso La última vez Esta misión O una similar a esta La hicimos en doloroso Y no pasó absolutamente nada Le hicimos Y no No fue tampoco Algo traumático Ni mucho menos Se pudo completar Y ya está Decídate por un lado Amigo Pero no Me está llevando A toda la dirección Está feo Y esto Es lo que os digo O sea Ahora mismo Este tipo de misión En la que es Mata mata Porque esto es un mata mata Aunque es el concepto Del juego Y lo entiendo No me dice La gran cosa Porque tampoco Me está aportando Nada con respecto A la historia Simplemente de pronto Estamos en un pedestal Y alrededor del pedestal Este pues están surgiendo Cosas ¿Por qué surgen Cosas aquí? Pues la verdad Que no lo sé O sea No entiendo muy bien En qué momento Hemos conseguido completar Hemos conseguido completar La gran misión Se están peleando entre sí Este tío De pronto está peleando Contra sombras Y estamos aquí En un monolito Ayudándole a matar gente No Hemos eliminado Un montón de criaturas Muy bien ¿Qué hemos conseguido con esto? Ahora ¿Qué es lo que podría hacer yo? Completar esta misión Varias veces Para poder completar Su misión principal ¿Vale? O sea La misión esta De las sombras Que básicamente Hay que derrotar En 1999 No sé cuántas llevo ¿Vale? Llevo unas pocas ¿Os parece que eso Es entretenido? Os pregunto sinceramente ¿Vale? O sea No es por nada en especial O sea No es crítica Directa con respecto al juego Sino crítica En cuanto a que A que Tenían muchas opciones aquí Y creo que no se han sabido Desarrollar del todo bien Todas esas opciones Que existían Vale Vamos a ir ahora Para acá ¿Vale? Y vamos a ir a El sitio este Que no me acuerdo ahora mismo Como se llama Vale Hay que ir a través de la periferia Bueno Básicamente El El templo ¿Vale? Donde están los Los Teta Telco Algo así que se llama el sitio Bueno El sitio ese Sitio donde hay cosa Que matar Y ya está Vamos por allá Entonces Hay muchos Detalles Dentro de la expansión Dentro de la historia Que nos están dejando Como lo que es esa Especie de lucha Entre esos seres Del inframundo Con esos seres De otro lugar De otra realidad No sé Es una cosa que Daba para paja Y daba para muchísimo Y creo que no está desarrollado O sea Se me queda un poco corto Al mismo tiempo Estamos con los temas Estos de las sombras Con Nerina Con Que yo que sé Ya le estoy ayudando Por inercia Pero realmente No me aporta nada Tampoco Estamos revisitando Zonas Que son Esto es paralelo Pero del infierno ¿Vale? Mira ahora ¿Veis que me aparece Con un interrogante Encima de la cabeza? ¿Vale? Lo veis Ahí en el centro del mapa Antes no aparecía Ese interrogante Así que vamos a Vamos a ver si ahora Tenemos suerte Y ahora sí que me deja Entregar la misión Porque antes no aparecía Ese interrogante Lo digo porque me habéis dejado En las preguntas El tema de que Como se completaba esta misión He intentado grabar Dos veces el vídeo Haciendo aquí unas pruebas Para ver si conseguía Completarla Y no lo he conseguido ¿Vale? O sea Increíble pero cierto Así que bueno Entrando y saliendo del mapa Y pasando por el Por el sitio este De telépolos Pues parece ser que Se soluciona el problema No sé exactamente Muy bien Por qué es Pero se soluciona Me imagino que habrá Que ir a telépolos Obligatoriamente A picar Las piedras esas Aunque no lo pone En la descripción De la misión O sea Ya os lo digo Que en lo que es la misión esta Aquí no pone nada Eso Dice esferas de luz Vale Pero esferas de luz Aunque ahora Ojo He entrado en este mapa Y no están Los cristales iluminados ¿Vale? Que la última vez que he entrado Si estaban los cristales iluminados Todos estos cristales Que había por aquí Si no os acordáis de ellos Lo podéis ver en el directo Porque el directo estuvo guapísimo Y Veréis que Bueno pues que Mira Estos cristales Esto cosa ¿Vale? Esto cosa Que ahora Si que aparecen en el mapa Ahora si Bueno Antes no Debe ser que tengo que pasar cerca de él Para que lo marque Esto no es No es entonces Representativo Si yo pincho 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 de la piedra de penumbra ¿Vale? Me dice Has recibido dos esencias de luz Bueno pues Ahora Pone esencias Pero antes ponía esferas No entiendo por qué Pero bueno Da igual Supongo que será aleatorio Que te pueda dar una cosa O te pueda dar otra No tengo ni idea Hablemos con este Entregar esferas de luz Ahora si me deja entregárselas Hijo de puta Ah se encontrarán los esferas de luz Ahora podemos disipar la oscuridad Pondré en marcha el ritual Vale Y entonces ahora Podemos ir aquí dentro Que por cierto No te lo indica ¿Vale? Tenemos que Tenemos que entrar Y tenemos que derrotar al chamán Atzoal Que por cierto A este hombre No lo maté ya ¿Cuántas veces tengo que matarlo? Por dios Bueno Vamos a ello Vamos a rematarlo En el En el inframundo Que me imagino que será aquí ¿No? Aquí no fue donde Le hincamos la cabeza Si míralo Aquí está Bueno pues antes estaba muerto Pero vamos Que a este ya le reventamos la cabeza Pero bastante fuerte O sea que tampoco Pero vale ok Bien hecho Lo has matado Vale ahora hablamos con Melawak Azual ya no era el mismo Sino un mero títere Es lo que pasa cuando cedes a la oscuridad Como la mayoría de los toltacas Han hecho Pero aún albergo esperanzas De que vuelva a reinar la paz Quizá algún día se nos perdonen Nuestros pecados Y así no solo se salvarán Nuestras almas Sino también nuestras vidas Ok amigo Bien hecho Ahora tengo que hablar Aquí en la puntica Vale vamos para allá Por cierto Ahora el portal Ya no huele Vale Lo veis aquí que ya no tiene ese humillo Como si llevara 5 días sin ducharos Y haciendo 3 días de educación física Vale Bueno pues ya no está ese humillo Así que eso quiere decir que aquí Hemos purgado algo Algo hemos hecho Esto de alguna forma Me lo están poniendo como algo épico No Esa es la parte que a mi me falta O sea El que parezca que realmente Lo que has hecho ha sido como algo de Oh dios Sabes o sea Acabo de derrotar Se supone a valor He derrotado también A Nefertari O sea He derrotado a enemigos poderosos Poderosos como un oso Y no me voy con esa sensación O sea Me voy con la sensación De que He matado a alguien Que me ha destruido La puta vida Porque me destruyó La puta vida Y es básicamente como Ah muy bien Bien hecho Venga Hasta luego primo Y ahora me vengo yo aquí Y hablo con esta señora Y le hablo sobre su sombra Después de que a mi Me hayan partido la cabeza Varias veces Ah Mientras he estudiado el paisaje Esto estaba como su puta bola Tú te has ocupado De salvar este lugar Increíble ¿Me puedes enseñar la página Que has encontrado? ¿Qué? Es todo lo que su dueño fue Y no puede pensar Ni comportarse de manera diferente A la naturaleza de su maestro Eh Vale Puede que la elección de las sombras No sea una coincidencia Si una sombra es como su dueño Debería tener los mismos poderes Han controlado a este chamán ¿Verdad? ¿Se puede manipular a alguien A través de la sombra? Lleva la página a la biblioteca Y reúnente conmigo En T-Will Day Vale Ahora tengo que volver A hablar con el otro Esto De verdad Si vas a hacer En un momento dado Que sea Ir a hablar con uno Ir a hablar con otro Ponlo cerca O sea De alguna manera O sea No me hagas recorrer un mapa Nada más que para ir a hablar Con ese tío O sea Yo que sé Ay Perdí hace tiempo Mal diseño del juego Como os decía Estos son Que parece que son como Muchas críticas Y mucho tal Pero sí que es cierto Que me falta esa chispa Me falta siempre Esa chispa en Dragon Sun Creo que tiene Un fondo muy bueno Pero me sigue faltando Y Se quedan cortos siempre Macho Aunque tengan tu sombra No pueden controlar Un corazón fuerte No lo olvides La mayoría de nuestros pupilos Y chamanes están muertos Destruyeron sus almas Y se han perdido para siempre Porque nada puede existir Sin recuerdos Oigo el rugir De la tormenta de materia ¿Es este nuestro castigo? Vale Mira Fijaos Una tonta como un castillo ¿Vale? Porque es una tonta como un castillo Pero ahora Imaginaos esto De tener que venir a matar A este chaman Que el chaman Tuviera El tamaño por ejemplo Simplemente Del guardián que hay Antes de entrar Al bosque de Osorok ¿Vale? Ese guardián cazador Que tuviera esa forma Que todo esto estuviera lleno De hordas De toltacas Que vienen a atacarnos Que vinieran por los cuatro costados Y que al mismo tiempo Melawag Viniera con otros toltacas Como el colega este de aquí ¿Vale? Al que tuvimos que ir a salvarle Y que venga junto con sus hermanos A ayudarnos Y que estén luchando cada uno En una punta Le das una epicidad A este momento Completamente distinta A que yo haya venido He matado a un tío Me ha hablado He venido He hablado He venido He hablado Ya está Eso es todo lo que he hecho Fijaos la diferencia ¿Vale? De lo que podía ser Algo Que lo hubieran sacado Que le hubieran dado Un toque especial A esta misión Y que tú te vayas Con la sensación de decir Hostia Que guapa ha estado La zona esta Porque joder Hemos tenido que luchar Contra Valor Hemos tenido que luchar Contra Nefertari Entre medias Hemos estado ayudando A los toltacas Te da otra sensación ¿Sabéis? Y en cambio así Pues yo me voy diciendo Esta zona Una putísima mierda De misiones Porque es que además Son difíciles Como su putísima madre Y lentas Porque tengo que ir matando A todos los mierdas Estos de las De las torres Las estatuas Lo tengo que hacer dos veces Y luego después encima Me dejan un espacio minúsculo Para luchar contra dos guardianes Esa es la sensación Que yo me llevo De estas misiones Fijaos la diferencia Entonces Con esto Ya os digo No es una crítica directa Es una crítica indirecta Que la tengo desde hace mucho tiempo Con respecto a que Me parece que se les queda Siempre corto Y que me parece que la forma De contar la historia Es muy alemana Muy esquemática Que parece como que Que está carente de sentimiento Completamente la misión Lo siento Si hay algún alemán en la sala Lo siento Pero es un poco La sensación que proyectáis Lo siento Pero vamos Es un poco eso O sea Es como que Ayúdame Vale Y aquí por cierto No hay teleport No hay viaje rápido Por alguna extraña razón Otra cosa que no entiendo Pero bueno Nerina Me has dicho que te vaya a buscar En el otro sitio ¿Por qué sigues aquí? Pero bueno Vamos para allá Entonces Como os digo Siempre me Me gusta Dejar un poco de tiempo Para ir viendo como Como cohesionan Esa Esa historia ¿Vale? Esto es un poco como Sacar la opinión De un capítulo de Netflix Cuando solamente Has visto el primer capítulo Y dices Guau Voy a sacar la conclusión De toda la serie Y solamente he visto un capítulo Bueno Le hemos dado una semanita ¿Vale? En esta semanita Me ha dado tiempo A ir probando cosas Hemos podido ver ya Tres hotfix Si mal no recuerdo Veis que la subida De experiencia Con estas misiones Ha sido de aquí Más o menos hasta aquí Y simplemente he entregado Tres cosas O sea que Que a ver Que hay misiones Que si quedan Bastante experiencia Pero sobre todo Lo que nos están inflando Es Andermantes Eso es lo que Lo principal que estoy viendo Que está saliendo de aquí A ver Esto era por aquí ¿No? Sí Esa es la biblioteca Esa es la biblioteca de Cardoon Es que ha dicho Otro sitio No sé que nombre Ha dicho Pero bueno El caso es que Había que venir aquí A la biblioteca Y luego Por los personajes Como siempre Se supone Que nosotros Nos tenemos que hacer familiar Con este libro ¿Vale? Y... ¿Me he hecho familiar Con este libro? Sí La realidad es que sí Pero... Pero... No he conseguido Desarrollar El tipo de relación Que yo creo Que ellos esperaban He desarrollado Una relación En la que He acabado Concluyendo Que ese libro Es un pesado Pero un pesado Mayúsculo O sea Habla muchísimo Escribe muchísimo Y... Tampoco te aporta tanto Porque la mayoría De las casas De las cosas No te las termina de decir Ni nada por el estilo O sea que Es un poco... Un poco chusta ¿Sabéis? O sea, no sé Devolver la página Muy bien Florece con una gran belleza Muchas mujeres nobles Viajaron a este jardín Tan solo para poder Vislumbrar la espectacular Rosa azul Aún no se sabe Si surgió de manera natural O si fue obra de la magia Muy bien O sea Y luego después Aparte es eso Que es que tengo Una sensación De ser la expansión De la biblioteca De Harry Potter Porque es que No hay que hacer mucho más O sea Nos pasamos aquí La mitad del tiempo Recolectando Hojas de libros Y... Y yendo a ver muertos ¡Oh! Sale como un vídeo Súper crítica Pero realmente Creo que Lo que os estoy planteando Son cosas que me imagino Que vosotros mismos Os las habéis planteado Y que en un momento dado Habréis sacado Conclusiones similares O parecidas A las que estoy sacando Si bien Sé que muchos de vosotros Habéis pasado completamente De lo que son las misiones De la historia Y de su putísima madre O sea que directamente Habéis ido Lo que viene siendo A de huello A subir el personaje Y punto Lo cual Lo entiendo Y ya os digo Tampoco Tampoco es que esté aportando demasiado Entregamos otra página ¿Habéis encontrado la página Que me faltaba? ¡Hurra! Sola Separada del cuerpo Es el espíritu de la sombra Lo que ampara el legado No la oscura forma Que surge cuando hay luz Es todo lo que su dueño fue Y no puede pensar Ni comportarse de manera diferente A la naturaleza De su maestro Es el espíritu de la sombra Lo que ampara el legado No la oscura forma Que surge cuando hay luz Vale O sea que no se refieren A la sombra del suelo La proyectada Digamos A partir de la luz Sino que es El espíritu de la sombra O sea Creo que nos están dejando Un poco ya aquí Entrever Que hay un Hay un espíritu malvado Detrás de esa sombra No 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 en la sombra misma Dios Como proyecto Aquí ¿Os habéis dado cuenta? Como Como hilo Recoge hierbas Anda vete tú Ahí A sembrar Anda Hijo mío 600 monstruos Vale Vamos a ello Entonces Como os digo Creo Que este tipo de cosas Que fijaos Que han utilizado Esa retórica Tan Tan especial Creo que tiene detallitos Vale Creo que Sigue siendo Chulo En cuanto a lo que es El juego en sí mismo Sigamos teniendo en cuenta Que esto es un free to play Etcétera Etcétera Pero tengamos también en cuenta Que ganan bastante pasta O sea que Vamos a ver No sé cuántos millones de usuarios tiene Pero tienen que tener unos cuantos Millones de usuarios Ojalá Pero vamos Que tiene usuarios Vuestro amigo desaparecido Lo raptó una malvada criatura Que apareció de la nada Y llenó la habitación De una oscura luz Aunque brillante a la vez Una brillante luz oscura Por así decirlo Que mareo me dio Si no Habría salvado a vuestro camarada De la manera más heroica posible El villano registró toda la biblioteca Mientras se movía Como una nube flotante Una nube hecha de terror Es que me he despistado Porque otra vez Cinco líneas de texto Tío Otra vez Seis líneas de texto Bueno Lo hallarás en Firebug Ya está Y entonces Puff Desapareció Ah vale Ha sido el farol Vale Vamos a leer esto Porque esto puede ser interesante Cuando este malvado y oscuro enemigo Vio el farol E invistió hacia adelante Y bum Se hizo con él Como si fuese el tesoro Que tanto tiempo atrás perdió No le pude ver la cara Pero sentí un gran mal Lo juro Antes de desaparecer Vuestro amigo dijo Sé que estás buscando Lo hallarás en Firebug Y entonces Puff Desapareció Quería enfrentarme Al perfido perturbador De la luz Pero se movía más rápido Que mis pobrecitas páginas de papel Ay dios Que personaje más Vale Vamos a Firebug ¿Dónde cuesta Firebug? A todo esto? Firebug se entraba Por King's Hill ¿Puede ser? A ver Un segundito Creo recordar que sí Que se entraba a través de aquí Desde King's Hill A Firebug No aparece marcado Era por Muro de Tegan ¿No? Un sitio de esto Por donde se entraba A Firebug Pero la verdad Que no me acuerdo ¿Por qué no aparece nada marcado? ¿Y por qué no aparece nada marcado? Vamos a mirar La misión Porque hay una cosa Que es que si no le doy aquí A buscar el portal a Firebug ¿Vale? ¿Está activo o no está activo? No lo sé Vamos a King's Hill ¿Vale? Vamos desde aquí Porque No, no era King's Hill Creo que era Andrakash ¿No? Desde donde estaba A la izquierda Hostia, no me acuerdo ya Vamos a mirarlo Es que no No me acuerdo En qué mapa estaba esto Sí Creo que es este Creo que es este de aquí El de entrar a Firebug A ver Vamos para acá Y completamos esto Callejón Canol ¿Qué es eso? Esto no es Esto no es donde quería ir ¿No? Vale Periferia de Cardoon Tío Qué guapo estaría leer Te lees todas las putas misiones Y no te lees el testito de mierda Que aparece en la misión Vale Disculpad Es que me he obcecado Porque me he ido directamente A las misiones habituales O sea Pero bueno Da igual Vamos a ir simplemente A ver dónde está el sitio Y a partir de ahí Bueno Pues dejo por aquí ya el vídeo este Me aparece marcado Vale Habrá que buscarlo Me imagino que estará En este punto aquí Porque es el último Que nos falta De aquí en la periferia Así que nada Bueno Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os hayan gustado las reflexiones Espero que lo entendáis Como es O sea que es un poco Aclaratorio Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao